Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a continuar video reaccionando a Diana Navarro primero quiero decirle gracias, gracias a todos por los comentarios que me dejan en cada uno de los videos de Diana realmente primero que son muy buenos, muy positivos, muy cariñosos, me gusta, me hace feliz leerlos y después por todas las recomendaciones que me están dando para reaccionar a ella que son infinitas trato de acopiar las que se van repitiendo y de esa forma ir haciendo las reacciones pero son tantas, tanto los comentarios que realmente es difícil seguir un hilo conductor así que bueno nada, gracias a ustedes por esto y ahora vamos a video reaccionar a la gente en la gala 12 de edición Copla, debe ser un reality show o algo así, debe ser me imagino así que que les parece amigas y amigos y vamos con una nueva video reacción musical yo sé chicos que estáis deseando de saber quién va a entrar en el reto, quién se va a salvar, si es que se salva alguno pero yo estoy segura de que antes de eso vais a estar contentísimos porque mientras recontamos los votos de la audiencia, Diana nos va a hacer un regalo Diana, vaya nochecita eh sí, una noche intensa, intensa, de las más intensas que hemos tenido en cuanto a puntuación la verdad es que nos tienes que calmar un poquito con tu voz a todos ¿nos cantas una copla? sí, os quiero cantar una copla y antes me gustaría pedir un aplauso a esta maravillosa orquesta y al maestro de la orquesta, José Miguel y al pianista por supuesto un aplauso para todos ellos José Miguel se nos ha metido por aquí un aplauso para ellos, el pianista donde está no, este es el mío es el mío el pianista sí, sobre todo, ¿cuál era el nombre? Jesús, hijo, que también yo quiero pedirles un aplauso a ellos por buenos profesionales por tantos momentos maravillosos que nos dan pero yo me siento muy cómoda con una persona a la que quiero mucho y bueno, él es Chico Valdivia y por eso está aquí esta noche qué grande Chico Valdivia ellos son magníficos profesionales y lo entienden perfectamente yo estoy deseando de que me digas que vas a cantar pues voy a cantar una canción que hoy parece que estoy un poco con dedicatoria pero es que es el cumpleaños de mi padre y me gustaría dedicársela y también me gustaría desde el respeto homenajear a una de las más grandes y desde esta bendita casa seguro que por fin le darán ese homenaje que merece que es Marifé de Triana voy a cantar la gente siempre la gente siempre y además a mí me encantaría me encantaría yo sé que Marifé lleva muchísimo tiempo retirada pero a mí me encantaría que un día viniese aquí y que todos pudiésemos darle este aplauso pero en vivo mientras te tenemos a ti que no es poco Diana Navarro muchas gracias hay que prepararse para escucharla Diana pero a mí me encantaría No hubo nunca una razón pa' murmurar de marea Vivía con ilusión porque un hombre la quería Pero la gente se lo ha inventado Sale de noche y tiene otro amor Tanto la gente lo han comentado Que hasta ella misma se lo creyó La gente Tiene la gente Mardita la condición De que no habla frente a frente Y murmura sin razón En la silla del tormento No hay dolor como este mío Pero lo que yo más siento Que tú te lo has creído Por mí ya podré hablar Porque me es indiferente Para bien o para mal Yo no me dejo llevar Por lo que dices O sea es increíble eso que hace con la garganta O sea parece un pajarito Parece un esquiguero No sé Es increíble No sé Es distinta a todo Chía No Chía Podéis hablar de mí Porque a ningún hombre quiero Ahora sí podéis decir Que me sobra el mundo entero Está llorando Todos presumen de esta milagro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiene dinero Qué guapa está Mardita gente Que me han matado Y ahora me quieren resucitar No llores La 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 Frente a Frente Y Murmura Sin razón En la Silla del Tormento No hay dolor Como este Mío Pero lo que Llamas Siento No hay dolor Tú Te Lo Creí Yo Creí Yo Por mí Ya Pude Y Hablar Porque Me es indiferente para bien o para mal. Yo no me dejo llevar por lo que dicen Miren como atrás el músico dice no, no puede ser. Es increíble, increíble. Muchísimas gracias. Madre mía, Diana, he de decirte que personalmente nunca me había quedado tan petrificada con una copla. Gracias. Y te hacés pis y caca encima. Me estás jodiendo. Es increíble. Es alucinante lo que hace esta mujer con la garganta. O sea, dejaba petrificado a los músicos también. Aparte cómo transmite, cómo siente la música en realidad también. No es solamente lo que transmite, sino cómo la siente ella. Cómo se le caían las lágrimas a balazos de la cara. Te deja, te deja re pelotudo. O sea, después de esto, ¿quién puede venir a cantarte algo después de esto? Qué loco, ¿no? En un concurso de canto que de repente ya se ha jurado se pueda cantar. ¿Qué hace? Los demás pibes llevan para la casa. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decimos? ¿Qué cantamos? Nosotros cantamos. Si eso canta, ¿y ella qué hace? Se habla con Dios, básicamente. En fin, nada. Amigos, amigas. Gracias por esta recomendación de corazón. Se los digo de vuelta. Les repito. Me ponen muy felices todos los comentarios que me dejan en los videos. Les pido que, por favor, si no están suscritos, se suscriban a mi canal porque a mí me ayuda muchísimo su suscripción. Y nada, que sigan recomendándome canciones de Diana, que me encanta. Realmente me fascina su música. Me hace bien escucharla. Me hace bien al oído, al alma, al cerebro, a todo. Me cambia el mood. Así que, si tienen recomendaciones para hacerlas, háganlas acá abajo. Déjenlas en la descripción. Y, amigas, amigos, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Chau.